Vamos a continuar con nuestras modificaciones, vamos ahora con la parte trasera, con la suspensión trasera. Ya en el video mostramos la suspensión delantera, se hicieron los cortos como quedó, entra perfectamente en nuestros pernos para poder montar aquí nuestra llanta. Ahora lo que vamos a hacer es la parte trasera, esta es totalmente distinta puesto que tenemos una transmisión, tenemos el satélite, ¿verdad? Y aquí, bueno, la situación cambia, ¿no? Yo en un principio lo que quería hacer era perforar esta parte. Aquí no hay donde podamos nosotros poner los pernos, puesto que tenemos las flechas que van hacia el satélite. Yo tenía la idea de perforar esta parte, hasta acá, de ambos lados. Sin embargo, bueno, tenía yo la duda qué tan delgado, qué tanto me iba a soportar esto. Aquí pueden ver, sí hubo un pequeño accidentillo. No lo soportó. Fue quedando demasiado delgado el plástico. Qué bueno que se marcó, si no, de todas maneras, no hubiera entrado nuestra varilla para los reines. Hubiera esto quedado demasiado frágil, aunque lo atravesáramos, iba a quedar muy frágil, muy sensible. No me preocupa, es modelismo. En el modelismo, como siempre he dicho yo, el ingenio y la imaginación, ante todo, son una solución. ¿Qué vamos a hacer? De una antena, que tengo yo ahí de un radio viejo, antiguo, inclusive ahorita las pueden conseguir en varios lados, en varias tiendas de electrónica. Son muy baratas, hasta 15 pesos llegan a costar unas antenas. Entonces, vamos a agarrar una de las partes, la delgada. Vamos a probar que nuestra varilla entre perfectamente. Entra y sale muy bien, sin ningún problema. Y vamos a sustituir lo que viene siendo las flechas. Aquí en primera instancia, esta la vamos a pegar, debido a la ruptura que sufrió, para que tomemos las medidas. Vamos a poner un poco de pegamento. La vamos a colocar, no debe de ir pegado a conciencia, etc. Es nada más para que nosotros nos demos una referencia. Y podamos tomar nuestra medida. Vamos a dejarlo secar un poquito. Ok, vamos a tomar entonces nuestra medida. Vamos a tomar desde un extremo al otro, con nuestra varilla. Esta parte de aquí que sobresale, yo también la iba a retirar. Calculo más o menos en esta parte. Vamos a marcar con un plumón permanente, donde queremos hacer nuestro corte. Un poquito siempre sobradito. Es mejor que nos quede sobradito. Ahí lo tenemos. Y vamos a volver a medir. Yo siento que ahí está muy bien. Lo voy a recortar un poquitito más. Vamos a sustituir. Las flechas de actuales. Sí, no, todavía nos falta. Yo calculo que más o menos en esta parte. Está bien. Ok. Ya que estamos, bueno, con esto, podemos limpiar nuestra pieza. Esta parte la vamos a rebajar. Vamos a recortar y rebajar. Vamos a dejar esta curva. Porque aquí es donde vamos a asentar nuestras flechas. Vamos a cortar esto. Vamos a cortarle levemente aquí. Vamos a dejar esa curva para que aquí asiente. Y nos quede a la misma altura. Es importante tomar las medidas y conservar la misma altura. De este lado, igual forma. Vamos a cortar esto. Vamos a hacerle el espacio. Para que de igual forma entre nuestra pieza. Perfectamente asiente bien. Hay dos formas de poder cortar la varilla. Podemos usar un cúter que esté con bastante buen filo. Sin recargarlo mucho, nos vamos a darle una leve marcada. Y vamos a irle dando vueltas. Marcándolo. Sin apretar mucho porque eso nos puede doblar nuestra varilla. Así sucesivamente lo vamos a ir cortando. Esta es una forma. Otra forma es que contemos con un equipo. Un mototool. Corto. ¿Qué vamos a hacer? Sostenemos bien nuestras piezas de un lado. Mucho cuidado con la cara. Siempre usar lentes protectores. Vamos a ponerlo. Ahí, que se vea mejor. Suave, suave. Ahí está ya. Es muy rápido esta herramienta. La recomiendo mucho tenerla a la mano con un disco de carburo. Vamos a lijar. Para quitar cualquier imperfección que tenga nuestro modelo. Tenemos ya nuestra pieza lista. Y ahora vamos a tomar nuevamente nuestra medida. De que ya quedó. Nada más vamos a corroborar. Más bien, esta parte es la nuestra. Exacto. Volvemos a prender nuestro aparato. Listo. Si vemos ahora. Ya nos quedó perfectamente. Ahora sí está la medida que yo quería. Vamos a continuar. Vamos a cortar estas partes. Para que le podamos dar cabida. A nuestro modelo. Lo pueden cortar con pinzas. O puede ser de igual forma. Con nuestro mototool. Suavemente. Cuando cortemos plástico. Siempre hay que hacer las revoluciones muy bajas. Porque lo podemos fundir. Vamos a cortarlo un poquito más a ras. Como dicen. Ahí si se aprecia. Ahí está. Uno. Y vamos con otra parte. Ahí está ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que comentábamos. Vamos a cortar. Aquí. La forma que conservemos nuestra curvatura. Vamos a hacerlo de ambos lados. Ajá. Bueno. Aquí ya lo voy a separar. Ahí está nuestra flechita. Y de igual forma. Vamos a hacer el corte. En esta parte. Ahí tenemos nuestras piezas. Con una lima. Cola de ratón. ¿Qué le dicen? Que vienen siendo estas. Son larguitas. Vamos a aprovechar y darle la cabida. Es una pequeña lijada. Donde vamos a asentar nuestra flecha. Ahí podemos medir. Ahí asienta perfectamente. Como pueden ver. Lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a cortar. Vamos a limar. Vamos a hacer el corte de aquí para acá. De aquí para acá. Vamos a limar para que quede. Lo voy a hacer y se los muestro. Ok. Ya aquí también tenemos nuestro satélite. Ya cortamos. Vemos que. Encaja. Va a encajar perfectamente nuestra pieza. De igual forma. Se le dio una limadita. Con la cola de ratón. Para que le demos la cabida. Donde entra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sobreponer. Lo que vienen siendo nuestros muelles. Y la forma ya de ajustarlos. Es la siguiente. Vamos a ver ya cómo quedan. Cómo queda nuestra abadilla. Ahí está. Ahí tiene un pequeño topecito aquí. Que es el que vamos a aprovechar. Y es el que nos va a dar la medida. Donde debe de ir. Nuestra flechita. Ahí vemos. Que ahí queda. Y vamos a proceder. A pegarla. Vamos a medirla de una vez. En el chasis. Y vemos que ahí. Nos va a quedar. Perfectamente. Es la otra. Es esta. Estoy agarrando la más larga. Perdón. Entonces vamos a poner esto así. Rápido ya. Y aquí los vamos a pegar. No entra la cavidad. Con calma. Paciencia. Ajá. Y ahí vemos. Ahí nos queda ya. ¿Con qué vamos a pegar? Con cianocrilato. Pegamento de contacto. Pegamento rápido. Extra. Ajá. O el famosísimo crazy. Medimos. Ahí está. Y vamos a colocar una pequeña gota. De cada lado. Centramos bien. Y... Una gotita. Ahí está. Y otra gotita de este lado. Nos esperamos unos minutitos. A que seque. Y eso va a ser todo. Aquí va a entrar nuestra varilla perfectamente. Ahí está. Y nuestro ring va a embonar. Perfectamente. En esta parte. Ahí está. Ya queda nuestro ring. Va a girar. Es del otro lado. Y lo vamos a montar. En esta parte. Ahí queda nuestro ring. Si de casualidad vemos que rosa un poco. Es posible poder rebajar un poquito esta parte. A forma que quede perfecto. Pero ahí tenemos nuestra parte trasera. Aproximadamente como va a quedar nuestro ring. Esta es la forma de modificar tanto el delantero. Ya lo vimos en otro video. Comodita esta parte trasera. Espero que les haya gustado. Espero su like. Espérense bien a que fije esto. Ya una vez que esté. Ya montamos posteriormente. De igual forma. Es muy sencillo. El satélite lo van a colocar. Lo miden bien. Donde va a ir. Que va en medio. Con la flecha. Y es una gotita de cianocrilato. Ahora ya nada más. Para poner nuestro diferencial. O satélite. Vamos también a preensamblar ahí. Más o menos. Donde va nuestra flecha. Para que miramos bien. La altura. A la que debe de ir. Ya previamente. Medimos las distancias. Que nos quede bien centrado. Si ustedes gustan. Lo pueden dejar cromado. Si es modificado. Yo en lo personal. Le voy a cambiar el color. Porque va a ir con todo lo demás. Igual forma. Una gotita. Para que adhiera. Medimos nuestra inclinación. Y bien centradito. Y ahí está compañeros. Una gotita del otro lado. Muy pequeño. Esta es para que adhiera bien. Ya por el otro lado la pegamos bien. Lleva una tapita también. Ya la podemos poner. Esto es. Las modificaciones que hacemos. Para colocarle otro tipo de rines. Y modificar nuestros vehículos. Un like. Y nos vemos en videos más adelante. De cómo vamos a ir armando este modelo. Les encargo de ver mis otros videos. También tengo militaria. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias.